De dónde a dónde me llevarán mis pasos, en qué posada me ofrecerán abrigo. No tengo más que rumbos pa' mis zapatos, no tengo más que sueños en los bolsillos. Voy cantándole a los caminos, voy aprendiendo los gajes del olvido. No conocí el oficio de hacer canciones, dirán que desconozco los beneficios. De poder y de lujos no hay pretensiones, este su servidor prefiere otros vicios. Voy cantándole a los caminos, voy aprendiendo los gajes del olvido. Voy sumándome a los paisajes, amando cada piedra en mi destino. Hay noches que a la luna le voy contando sobre lo que he vivido. Por el mundo me iré, y si lo quiere usted, en la mochila llevo canciones, rimas. Por si las canta, por si las sueña usted. Cuando la muerte venga, estaré esperando. Yo no dejaré testamentos, como legal la risa y la madrugada. Porque lo que he tenido lo tiene el viento, como testar el alma si todo acaba. Si al final de este viaje me queda un canto, lo cantaré sonriendo. Por el mundo me iré, y si lo quiere usted, en la mochila llevo canciones, rimas. Y la canta por si las sueña usted. Por el mundo me iré, y si lo quiere usted, en la mochila llevo canciones, rimas. Por el mundo me iré, y si lo quiere usted. La luna levo canciones, rimas. ¡Gracias!